¡Suscríbete! 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 desde el cielo te sonaré sus pecados y sanaré su tierra amén, aleluya lo creemos en el nombre de Cristo Jesús ya les damos gracias a Dios una vez más en esta hora que nos permite llegar allí a su casita ahí donde Jesús lo viste este programa que siempre hemos dicho que no es un programa de entretenimiento es un programa donde queremos bendecir su vida les saludamos desde este lugar la iglesia Maranata la familia Maranata Maranata, la iglesia que ama el que le bendecimos a alguien donde usted está bueno vamos a ver la palabra en esta hora ayer y salía si podemos darle o ponerle un título a esta palabra yo le puse está un poco largo pero por lo que voy a predicar le dice la oración que el arrepentimiento va de la mano porque vamos a verlo a través de la palabra que el arrepentimiento y la oración van de la mano son dos cosas inmutables la palabra inmutable significa que no puede separarse no puede ir solamente la oración sin arrepentimiento y el arrepentimiento sin oración estamos invitando a la gente a la iglesia de Cristo a todos los que nos escuchan a través de este medio para que nos levantemos orar para que estemos orando por nuestra nación mexicana porque México está siendo desbastada por la violencia por el pecado por la maldad por la iniquidad cuando Sodoma y Gomorra llegaron a ese extremo Dios se vio en la necesidad de destruir a Sodoma y a Gomorra porque dice que el pecado y la maldad de esos dos lugares dice que había subido hasta la presencia de él o sea cuando ya una ciudad una nación un país está lleno de tanta maldad esa maldad llega delante de la presencia de Dios y para que ya no se siga contaminando más la tierra y la humanidad Dios tiene que hacer algo y lo que hace es destruir ese lugar esa ciudad ese pueblo esa nación pero vemos y veíamos la enseñanza pasada que Nínive estaba próxima a ser destruida porque su maldad había subido delante de Dios pero dice que Dios primero advirtió a través de Conás lo envió a advertirle a la gente que si se arrepentía dice porque que se arrepintiera porque Nínive iba a ser destruida dentro de 40 días él le dio una flecha límite la gente creyó el rey creyó todo la gente creyeron y el rey más que nada e hizo un decreto para que la gente se pusiera a orar y a ayunar y que maravilloso cuando ellos lo hacen y se humillan se arrepienten y oran porque la oración y el arrepentimiento van de la mano ellos no solamente oraron porque si nomás oramos vamos entonces a creer media verdad en la palabra entonces no va a pasar nada por eso a veces nos frustramos y decimos Dios escucha mi oración pero mi oración debe de ir acompañada de perdón de arrepentimiento sino no funciona y te lo voy a comprobar con la palabra por eso nos invitamos a la iglesia de Cristo a esta iglesia a todos los que nos escuchan a que nos levantemos en oración pero lo primero que tenemos que hacer antes de orar es arrepentirnos y se lo voy a probar con dos citas y después vamos a ver con otras dos citas por qué tiene que ir de la mano el arrepentimiento en oración y primero tiene que ir el arrepentimiento ayer Isaías cincuenta y nueve versículo uno en el encabezado dice confesión del pecado de Israel hoy podemos decir confesión del pecado de Maranata de la iglesia de Cristo confesión del pecado de nuestra nación mexicana y dice he aquí que no se ha cortado las manos de Jehová para salvar ni se ha grabado su oído para oír pero nuestras iniquidades ahí están han hecho división entre nosotros y nuestro Dios y nuestros pecados volvemos a ver han hecho ocultar de nosotros su rostro para no oír ahí están si oramos sin arrepentimiento Dios no nos oye primero Dios empieza diciendo que su mano no se ha cortado para salvar porque su mano está extendida hacia el pecado su mano no se ha cortado o sea no la ha quitado él está ahí extendiendo su mano para salvar al chocadicto al alcohólico al pecador a cualquiera que necesita la mano de Dios dice Dios no se ha cortado la mano para salvar ni sus oídos se han agravado agravado para oír para oír ¿qué? la oración del arrepentido cuando Dios está en esta posición porque es de la posición de Dios hacia una nación hacia una humanidad perdida hacia una vida y es de la posición de Dios extendiendo su mano y sus oídos atentos pero primero que te arrepientas porque dice que él no ha cortado su mano él está así él está oyendo pero dice vuestros pecados y vuestras maldades han hecho división han puesto una pared han dividido dice a Dios y a mí por vuestros pecados el pecado nos divide y nos separa de Dios y dice que cuando nosotros oramos sin arrepentirnos dice que entonces Dios oculta su rostro de nosotros porque no solamente hay que orar arrepentirnos y orar por eso dice en el verso 2 pero pues las iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír cuando no nos arrepentimos porque vuestras manos miren como estamos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad vuestros labios pronuncian mentira habla verdad perdón habla maldad vuestra lengua no hay quien clame por la justicia ni quien busque por la verdad confía en vanidad y habla vanidades concibe maldades y da la luz iniquidad si pasamos al verso 9 dice por esto por nuestros pecados se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanza la rectitud esperamos luz y miren lo que nos vino y nieglas esperamos resplandores y andamos en oscuridad palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos por eso nos desviamos por eso nuestra sociedad está tan desviada porque está ciega no ve lo que está haciendo no se da cuenta y necesitamos a Dios estamos en lugares oscuros como muertos y ahí podemos seguir leyendo pero no quiero abundar mucho porque trae otra ciudad pero aquí lo que quiero enseñar eso Dios nos quiere enseñar es que nuestros pecados hacen división entre nosotros y la única forma de que Dios los oiga y de que Dios los vea es que nos arrepentamos amén hechos en su capítulo 3 versículo 19 dice algo poderoso hechos capítulo 3 versículo 19 así que arrepentidos y convertidos oiga bien esto para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos del ejerio y el envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado si hay algo que tenemos que hacer y no hay otra forma y hecho uno lo vuelve a decir arrepentidos y convertidos la palabra arrepentidos y convertidos tiene mucho significado porque muchas veces nos arrepentimos pero no nos convertimos convertirnos es apartarnos del pecado nos arrepentimos pero nos tenemos que apartar del pecado por eso en el libro de los hechos nos dice arrepentidos y convertidos para que aquí nos da la respuesta por eso me encanta la Biblia me encanta la palabra de Dios porque nos da la forma de como nos dirá que Dios nos oiga nos da nos dice como llegar a Dios pero también nos dice que pasa cuando llegamos a Dios y dice aleluya en el verso 19 así que arrepentidos y convertidos para que para que vengan aleluya de la presencia de Dios tiempos de religión en otras palabras significa que si nos arrepentimos si nos convertimos va a venir de la presencia de Dios tiempos de paz tiempos de amor tiempos de bendición tiempos de abundancia o sea va a cambiar tu espera va a cambiar tu entorno va a cambiar tu tristeza en gozo va a cambiar tu lloro en gozo va a cambiar tu lamento el baile dice la palabra va a cambiar todo lo negativo el fracaso va a cambiar si a éxito toda la miseria se va a volver en bendición ¿por qué? porque nos arrepentimos nos convertimos y entonces viene de la presencia del Señor tiempos de refigenio refigenio significa bendición provisión sanidad paz amor gozo restauración liberación salvación del perdido necesitamos arrepentirnos convertirnos para que entonces vengan 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 de la presencia de Dios tiempos de visitación tiempos de refinerio tiempos de abundancia tiempos de bendición si lo hacemos eso va a ocurrir eso ocurrió en mi vida se adefintieron se convirtieron y dice que Dios se arrepintió del mal que les iba a hacer para ser el mal pues eso no va a ir en Gomorra no pasó lo mismo la gente no se arrepintió y Dios no le quedó otra que destruirla en la generación de Noé pasó lo mismo Dios le dio tiempo para que se arrepintieran Dios les advirtió a través de Noé para que se arrepintieran pero no lo hicieron y entonces Dios se vio en la necesidad de destruir a toda la humanidad a todo ser viviente hoy hoy te estamos hablando hoy te estamos diciendo que te arrepientas que te conviertas para que vengan de la presencia de Dios tiempo de bendición tiempo de sanidad tiempo de abundancia esto es lo único que tienes que hacer o tenemos que hacer no nos lo pone difícil Dios dice que para que entonces Dios envíe a Jesucristo el cual antes nos fue anunciado Jesús no va a venir hasta que tú y yo nos arrepintamos porque cuando Él venga va a venir por una iglesia santa y gloriosa y sin mancha y mira lo próximo que dice en el verso veintiuno a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la destitución de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos dice que es necesario que Jesús se ha retenido todavía para que entonces sea la restauración de todas las cosas antes de que Jesús venga Dios va a poner a la gente a orar Dios va a levantar a su iglesia a orar Dios va a levantar un ejército de oración para que venga una restauración de todas las cosas por eso Dios nos está llamando a oración veamos ahí en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 la continuidad de por qué Jesús todavía es retenido arriba dice que es necesario que Cristo sea retenido en el cielo ¿saben por qué es necesario? aquí está la respuesta por eso me encanta la palabra porque te da la respuesta no te deja amenias dice en primera aleluya perdón segunda de Pedro capítulo 3 verso 9 dice el Señor no retarda su promesa según a uno la tiene por tardanza sino que es paciente con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento y yo le hallado sincero Dios se ha retenido en el cielo no porque no tenga otra cosa que hacer dice que Dios no retarda su promesa por eso hemos oído durante mucho tiempo diciendo Jesús viene pronto Jesús va a venir por su iglesia y hace muchos años nos lo están diciendo y no viene no es porque Dios retarde su promesa dice la palabra sino que es paciente es clemente es misericordioso dice el paciente para con todos para que ninguno se pierda hoy está advirtiendo el Señor arrepiéntanse conviéntanse porque la voluntad de Dios es que nadie se pierda nadie 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 por eso esta palabra insistente por eso a veces los predicadores nos volvemos como enemigos por decir la verdad a veces los predicadores no somos tan agradables a la gente a veces la gente nos mira y nos dice ese predicador esa predicadora es muy fuerte es que ¿por qué lo habla así? ¿por qué son tan duros? no estamos advirtiéndote si todavía Jesús no viene porque dice que es necesario que esté retenido allá arriba hasta los tiempos de la restauración Dios no retarda su promesa como algunos creen que se está tardando sino que es paciente para con todos para que ninguno se pierda ¿amén? y aquí yo le muestro que primero tenemos que arrepentirnos y después orar y mire los cielos se le van a ir veamos en primera de Juan capítulo 5 ahora vamos a ver sobre la oración el arrepentimiento y la oración van de las manos primera de Juan capítulo 5 verso 14 dice la palabra y esta es la confianza poderosa que tenemos en Él en quien es Dios que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad Él nos oye miren que diferencia esta debe de ser nuestra confianza confía en Dios que si tú le pides algo a Él conforme a su voluntad Él te va a oír y la primera voluntad de Dios para nosotros que nos arrepintamos nos convirtamos entonces yo pido y entonces Él me oye cuando yo me arrepienta y me convierta yo voy a tener la plena confianza de que Él me va a oír simple y sencillamente vienes a Dios y le dices perdona mis pecados Señor borra mis rebeliones límpiame la sangre de Cristo porque para eso la sangre de Cristo se derramó en la cruz del Calvario para bendición de nuestros pecados y le decimos Señor arranca desde lo más profundo de mi corazón todo pecado toda maldad toda iniquidad Señor arráncalo como se arranca una planta que no da fruto y es echada al fuego Señor libérame de este pecado de esta maldad de esta forma podemos orar o simplemente como aquel publicano que está orando ahí y solamente decía dice que él solamente tenía su cabeza agachada y se golpeaba el pecho y decía ser propicio a mí pecador no decía más nada solo humillándose reconociendo que estaba mal y no como aquel fariseo que se puso en pie y decía yo no soy pecador yo no soy agúltero yo no formico yo no le arroba a nadie yo no le arroba a nadie pero una arrogancia que tenía de la cual tenía que arrepentirse Dios nos está llamando al arrepentimiento y orar porque cuando hacemos eso tú oras y él te oye dice el verso 15 poderoso y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que miramos sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho esto está maravilloso esto está maravilloso porque dice si sabemos que él nos oye porque cuando tú te arrepientes te conviertes ahora tú estás seguro tu esperanza es que él te oye está bien seguro que él te oye y si tú crees que él te oye dice que en todo lo que tú le pidas o sea no te especificen que en todo en todo cabe todo le pides masa para la comida le pides alimentos le pides zapatos le pides casa le pides la salvación de tus hijos le pides la liberación de tu matrimonio le pides la restauración de tu matrimonio le pides provisión económica todo todo lo que tú necesitas esta es la confianza que tenemos esta debe de ser nuestra confianza ven aleluya y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que le pidamos así es que que puede que te conviertas te arrepientas le puedes pedir cualquier cosa ven sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho o sea cuando tú te arrepientes te conviertes tú estás bien seguro que lo que tú le pediste te va a ser hecho te lo voy a dar aleluya aleluya vayamos a otra cita en Mateo capítulo 18 versículo 19 aquí vamos a ver otra otro tipo de oración acá tú puedes orar solo te arrepientes te conviertes vas con toda la confianza Dios de que te va a oír y que todo lo que le pidas conforme a su voluntad es que lo va a dar amén con esta confianza tú vas solito pero también lo puedes hacer de otra forma mira lo vamos a ver en Mateo capítulo 18 verso 19 dice otra vez os dijo dijo Jesús que si todos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra óyate que aquí en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran les será hecho por mi Padre que está en los cielos que maravilloso dice Dios lo puedes hacer solo porque va a repetirse solito para que nadie te oiga pero cuando ya también ha repetido necesitas que alguien te ayude en tu fe te fortalezca en tu fe también y dices como que siento que mi fe sola no es suficiente pero si busco a alguien que también tenga fe y unimos nuestra fe podemos lograr cosas mayores entonces dice Jesús otra vez os digo que si dos que si dos tú y tu esposo tú y tu hijo tú y tu amiga tú y tu compañero de trabajo tú y tu primo tu chico tu hermano en Cristo tu conocido tu vecino quien sea y le dices ven vamos a orar porque Jesús dijo otra vez os digo que si dos 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 una pareja suficiente dos de vosotros y mire lo próximo si dos de vosotros se pusieran de acuerdo mira vamos a orar para que Dios traiga salvación a México vamos a orar para que Dios salve a mi hijo vamos a orar para que Dios restable mi matrimonio vamos a orar para que Dios salve a mi vecino si dos se ponen de acuerdo para orar eso dice la palabra aleluya se ponen de acuerdo aquí en la tierra se están poniendo de acuerdo aquí en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran cualquier cosa que quieran orar juntos dice va a ser oído por mi padre que estén los ciegos y será hecho dice podemos ponte de acuerdo con alguien y ponte llorar en vez de estar llorando y lamentándote y afiriéndote que no pasa nada ponte de acuerdo con alguien llama a alguien ahí ahora mismo busca a alguien y dile vamos a orar por esto ayúdame orar o Dios te ayudo orar porque veo que si la estás pasando muy mal que tienes un problema económico que estás en la bancarrota que estás en deuda que están a punto de despojarte de tus bienes de tu casa pero vente vamos a orar porque dijo Dios que si nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra para pedir cualquier cosa mi padre que esté en los cielos dice que nos va a oír y será hecho por mi madre será hecho será hecho dice la palabra esta es la confianza que será hecho y termino con el verso próximo que dice porque donde están dos o tres congregados en mi nombre aquí estoy yo en medio de ellos o sea que si no es suficiente con dos búscate otro más y sean tres dice Dios con dos o con tres son suficientes no necesitamos multitudes para hacer que México venga el arrepentimiento sincero no necesitamos multitudes para que ese hijo se haga algo para que ese matrimonio se ha resplandado no necesitamos multitudes para que Dios nos oiga necesitamos arrepentirlo convertirlo tener la confianza de que Él nos oye que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad Él nos oye y que si nos ponemos de acuerdo dos o tres en esta tierra dice que lo que pidamos será hecho por mi Padre que está en los cielos porque donde están dos o tres congregados en mi nombre en medio dice en medio en medio de los tres ahí estoy yo dice el Señor aquel que busca a alguien vamos a orar con nuestra nación de mi casa orando con la familia orando con la sociedad orando con los hijos orando con cualquier cosa que pidamos tendiendo la confianza de que Él nos oye Dios te bendiga la vida o sea de que Él te bendiga y de que Él está en juego tu vida entera ¡Suscríbete al canal!